Estas son las noticias más importantes en lo que pasa en la calle. Tropas de la 3ª Brigada capturaron en el norte del valle a un hombre conocido como Begestorio. A este hombre se les indica de ser el cabecilla que lideraba la actividad criminal del Clan del Golfo en el suroccidente del país por orden de alias Chiquito Male. Dos jóvenes que fueron reportados como desaparecidos aparecieron sin vida en Cartago. Los cuerpos de los dos jóvenes fueron encontrados en el río La Vieja. Las víctimas fueron identificadas como Jairo Alejandro Osorio, de 25 años, y Giovanni Esteban Grajales, de 20 años. En Palmira fue detenido un hombre que aparecía en el cartel de los más buscados. Por alias Santi, la gobernación del valle ofrecía 20 millones de recompensa. La policía logró la captura de Santiago Erazo Suárez, quien se encontraba incluido en el cartel de los más buscados de Palmira. Erazo Suárez era requerido por tráfico de drogas. En el Cauca fue detenido un gobernador indígena. El detenido es un exgobernador indígena del resguardo Munchique. Albeiro Camayo presenta orden de captura vigente, al parecer por invasión de predios en el norte del Cauca. Y en Palmira, una menor perdió la vida en medio de una balacera. Esta madrugada se registró una balacera en la comuna 1 de Palmira, en el barrio Caimitos. Hombres armados se arremetieron contra un grupo de personas. Una menor de tres años murió y cuatro hultos resultaron heridos. Y estas son otras noticias en lo que pasa en la calle. Como Lusangela Oviedo fue identificada a la mujer que murió luego de un ataque sicarial cuando se desplazaba como pasajera en un taxi en Cali. La familia de Lisbeth Natalia Muñoz, de 21 años de edad, quien falleció cuando se desplazaba en moto y fue arrollada por un vehículo que se dio a la fuga, sigue esperando que el conductor aparezca y responda por la muerte de la joven. El accidente ocurrió en la recta Cali-Palmira. Hasta aquí un resumen de las noticias más importantes en lo que pasa en la calle.